Este hotel está a 100 metros de la calle Gorlero y a 200 metros de las playas de El Emir y Los Ingleses. Ofrece servicios de playa, un desayuno buffet y conexión wifi gratuita. Las habitaciones, las suites y los apartamentos del Hotel Iberria tienen baño privado, minibar y televisión LCD por cable. Hay servicio de habitaciones. El hotel cuenta con servicio de alquiler de coches y bicicletas. También dispone de bar, de centro de negocios y de recepción 24 horas, con servicio de lavandería. El Iberria Hotel se encuentra a 20 metros de la Plaza de los Artesanos y a 500 metros del puerto de Punta del Este. Se sitúa a 3 kilómetros del Museo Ralli y a 10 kilómetros del Museo del Mar. El Aeropuerto Internacional de Punta del Este está a 20 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.